La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó un dictamen que permite la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, esto pese a que la reelección inmediata de estas autoridades está prohibida desde el 2018. Con un total de ocho votos a favor, tres de Acción Popular, tres de Fuerza Popular, uno del Partido Morado y uno de Descentralización Democrática, se aprobó el cuestionado proyecto. Pese a que tres miembros de su grupo político votaron a favor, el vicepresidente del Congreso, Luis Roel, de Acción Popular, dijo estar en contra y se mostró sorprendido por la aprobación de esta propuesta. El tema de la reelección tanto de congresistas, la reelección de presidente, la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, ya se haya pasado a que ya estaba prohibido. Esto me sorprende, que justamente ese debate no haya pasado a la Comisión de Constitución y Reglamento, donde esos temas se debaten con mayor amplitud. Rocío Silva del Frente Amplio y Beto Barrio Nuevo de Descentralización Democrática también rechazaron la aprobación de este dictamen. Yo no comparto la reelección de las autoridades, sin embargo respetamos que la comisión haya decidido en esos términos, pero estoy seguro que en el Pleno no va a lograr el voto mayoritario para la reelección de las autoridades, porque muchas veces esto termina en actos de corrupción. Nosotros estamos en contra, todo el Frente Amplio está en contra de la reelección, ese es un tema que ya se había zanjado y nos parece que se debe debatir en el Pleno y vamos a ver qué sucede. Bueno, muchas gracias a todos. Quien también criticó duramente la propuesta fue Daniel Urresti, de Podemos Perú. A mí me parece que esa comisión de constitución es un abuso, perdón, descentralización es un abuso, igual que la comisión de constitución, o sea, están haciendo justo lo que el pueblo no quiere, y ha habido referéndum, ya está claro que no hay reelección inmediata para nadie, ¿verdad? Pero dale la burra al trigo, o sea, la cabra tira pa'l monte. De todas maneras quieren sacarle la vuelta a lo que ya está establecido. Algunos ciudadanos también se mostraron en contra de la eventual reelección de autoridades locales y regionales. No, 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 no debería haber reelección, ¿no? No debería reelegirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría sigue lo mismo, si no han trabajado bien, ¿para qué se van a reelegirse? Me parece que no. ¿Por qué? Porque cuando se reeligen, digamos, a veces vuelve la misma gente y, digamos, no hay un control, ¿no? A veces puede haber casos de corrupción. Este proyecto debe discutirse en la Comisión de Constitución y luego en el Pleno del Parlamento. Si es aprobado en esta instancia, por tratarse de una reforma constitucional, tendrá que aprobarse en una segunda legislatura.